Espero que la firma de este documento sea un granito de arena que el Gobierno Municipal está realizando en favor de la Universidad y por supuesto que ustedes también, para que puedan desarrollar sus prácticas y realizar los trabajos encomendados y además que puedan con su conocimiento aportar también a nuestro municipio y cada alumno que esté dentro de este trabajo de pasantía pueda desarrollar a lo máximo sus capacidades y en función a ese desarrollo seguramente se va a recomendar también a futuros lugares de trabajo. Está en manos de ustedes el de poder dar pasos importantes en su futura carrera de regreso como también profesional. Creo que cada uno se va a esforzar máximo para poder desarrollar una investigación y un trabajo que sea de acuerdo a lo que establece el convenio. Esa es la finalidad, es de que podamos en cierta medida ambas instituciones poder cooperar. Y gracias a todos por la disposición de poder colaborar en la Universidad. Con esto podemos evidenciar el apoyo que tiene el Gobierno Municipal con la Universidad. Y como sí también, como la Universidad, como institución también con la juventud. Y eso es un valor adicional que se le da a esta gestión municipal. Muchísimas gracias, doctor. Agradecer que nos hayan podido brindar el apoyo porque los demás alumnos ya han estado comenzando el trabajo. Nos ha gustado la idea de poder brindar una ayuda en la ciudad en la que estamos, así como en la alcaldía, para así beneficiarnos tanto los estudiantes como los que trabajan en la alcaldía. Y darles gracias por todo el apoyo que nos está brindando. Nos vamos a Coyabuga de una manera en las necesidades que tiene el municipio y hasta el punto que nosotros como estudiantes y ya casi profesionales, aportar un granito de arena y ver los beneficios que nosotros como profesionales que nos estamos formando vamos a surgir acá en el municipio. Una vez más, agradecerles por abriendo la puerta del Gobierno Municipal. Me gustaría, digamos, ganar experiencia y aprender un poquito más de lo que se aprende en las aulas. Entonces, siempre hemos pedido eso y sí, finalmente la universidad ha trabajado y bueno, ya está dando marcha. Y eso es ponderable. Gracias.